Vamos a hacer este sistema de ecuaciones que tiene tres incógnitas. Entonces para resolverlo tiene que tener tres ecuaciones. Si tiene menos ecuaciones ya no lo puede resolver. Tiene que tener tres. Tres ecuaciones y tres incógnitas. X más 2Y. A esto ya no le gusta el alcalde porque es menos Z. Y lo vamos a hacer por Gauss. Gauss. Vamos a hacer un truco para ahorrarnos de escribir. Que es que en vez de poner X y Z vamos a poner solo los números que hay delante. 1, menos 1, 1, 0. Y voy a separar los términos independientes con una ratita. 2, menos 1, 2, 1. 1, 2, menos 1, 5. ¿Vale? Y ahora el objetivo es... Esto es mecánico, no hay que pensar mucho. El objetivo es hacer que esto sea cero. ¿Cómo? ¿Poniendo un cero ahí como a mí me dé la gana? No. Operando... ¿Cómo? Sí. Operando la fila. A cada fila se le pone un nombre. F1, F2 y F3. Y esto es mecánico. La fila primera la deja igual. Siempre se queda igual. Y ahora, el primer objetivo es... Hace que aquí haya un cero. Entonces hay que operar siempre la segunda fila con la primera. ¿Cómo opero la segunda con la primera para que aquí haya un cero? Pues hago. Esta fila, menos 2 veces esta. Porque 2 menos 2 por 1 es cero. ¿Vale? Si, pero el objetivo es que sea cero. Entonces yo en esta fila voy a poner F2, menos 2 es cero. Te gusta, ¿eh? Es que hay una cosa que me siento. ¿El qué? No puede ser. Te he equivocado en la cuenta. Te he equivocado con las ecuaciones. Ahora lo miro. F2 menos 2 es f1. Bórralo y pruebo la cero, pero tranquilo. Y pensando, porque te he equivocado en algunas fórmulas. Vamos a ver. Lo voy a poner aparte. Yo tuve en un alumno que no se enteraba hasta que no se lo escribía aparte. F2. F2 es... Porque lo tenía que hacer mentalmente y no... No tenía mucha práctica. F2. Y ahora, menos 2 es f1 sería menos 2 por esto. Es decir, menos 2, menos 2 por menos 1 es 2. Y menos 2 por 1 es menos 2. Y menos 2 por 0 es 0. Y ahora sumo las dos. No resto, porque yo lo que he hecho es multiplicar esta por menos 2 y me queda 2 menos 2 es 0. Menos 1 más 2 es 1. 2 menos 2 es 0. Y 1 más 0 es 1. ¿Vale? Y la pongo aquí. Esta ya la tengo lista. ¿Vale? Ahora, el objetivo es hacer que esta sea 0. Está muy fácil, porque restando esta con esta... Me quedaría f3. Menos f1. Que yo lo que hago es cambiar el signo. Que es menos 1, 1, menos 1, 0. Y la sumo. Me queda 0. Ya la estoy liando. Esto es un 2. ¡Ay, Gregoria! Esto por esta con la cabeza en dos sitios. Sería f3 menos f1. Esto quedaría 0, 3, 0, 5. Esto no es así. Que es menos 1, menos 1, 0. Unidos 1, 0. es que esto sumáis bueno y esta me queda 0, 3, menos 2, 5 ¿vale? y ahora lo último que me queda ¿qué? sí, porque yo lo que yo no resto, yo lo que hago es cambiarle el signo a este, hago F3 la pongo aquí, aquí pongo menos F1 que es cambiarle el signo a esta fila y luego la sumo y ahora el último objetivo yo me he hecho 0, esta y esta sin querer, casi y ahora tengo que hacer 0, esta pero para hacer 0, esta tengo que operar con esta no con esta, porque si opero con esta, meto el 1 aquí y no me interesa me queda operar la tercera con la segunda ¿cómo la tendría que operar? pues sería ahora sería F3 menos 3 F2 esta menos 3 veces esta me queda 0 entonces pongo aquí F3 y ahora menos 3 por esto sería 0, menos 3 0, menos 3 la sumo y me queda 0, 0, menos 2, 2 o sea que me queda este sistema y ahora si lo pongo con las letras otra vez si pongo las letras otra vez me quedaría X menos Y más Z igual a 0 Y igual a 1 Y menos 2Z igual a 2 y fíjate que de aquí ya puedo despejar la Z ya la tengo despejar Z sería menos 1 de aquí tengo la Y despejar si tuviera Z aquí la pondría aquí me saldría la Y del tirón y ya puedo despejar la X X menos Y más Z igual a 0 me queda X igual a 2 y ya lo tengo resuelto o sea lo que se hace es triangularlo o lo que se dice también escalonarlo de modo que cuando lo termine puedo despejar la Z luego teniendo la Z despejo la Y luego teniendo la Z de ahí despejo la X ¿vale? es fácil es fácil ¿vale?